Y otro evento muy llamativo, muy, muy, muy llamativo, nota sobresaliente por los personajes, por quién se trata, académicos, científicos, intelectuales, políticos, y esa es la noticia número tres de la portada de los periodistas. Además, difundieron este lunes una carta que le dirigen al presidente Andrés Manuel López Obrador y trae siete propuestas para, dicen ellos, salvar vidas ante la pandemia de COVID-19. Entre otras solicitudes, los más de 100 abajo firmantes piden al presidente que cancele el Tren Maya, bueno, le piden que cancele el aeropuerto, el proyecto de Chapultepec, le piden que cancele dos voces. Le piden que cancele básicamente todo lo que el presidente ha echado a andar, dicen ellos, para destinar ese dinero a la compra de vacunas que hayan pasado todas las exigencias de pruebas clínicas fase tres. Es decir, como si estuviéramos comprando, pregunto, Álvaro, como si estuviéramos comprando o pagando como país vacunas que no han pasado fase tres. Híjole. Híjole. Primero la aprobó la FDA y luego, horas después, la aprobó México. Nunca pasó por fase tres. Es ejercicio en México. No sé a cuál se refiera, porque si todas tienen que pasar por las exigencias de fase tres, de prueba fase tres, Álvaro, pues tendríamos que esperar a que terminen las pruebas de cancino. que son las que están en desarrollo y que pues son las que podríamos esperar porque ni la de Pfizer, ni la de, que yo sepa, ni la de AstraZeneca hicieron fase 3 en México con mexicanos. Bueno, pues entre los más de 100 firmantes está Enrique Krause, está el presidente del CIDE, Sergio López Ayón, el escritor y director de la revista Nexo, Héctor Aguilar Camín. Está también José Waldemar en esa lista, ex presidente, consejero presidente del IFE. Y bueno, esta carta pide también al presidente hacer que el uso de cubrebocas se vuelva obligatorio en todas las dependencias federales y estatales distribuyendo cubrebocas de calidad a la población que lo necesite. Eso es lo que... Fíjate, fíjate, yo compartí en mi cuenta de Twitter justamente la carta en la que piden que se suspenda las obras fundamentales del gobierno de López Obrador y la promotora de la carta, Alma Maldonado, me dice, ojalá leas bien. No dice cancelar permanentemente, dice cancelar temporalmente, lo cual tiene razón. Dice, si no es un tema de dinero, ¿por qué el gobierno mexicano no quiere comprar la vacuna de Moderna? Espero tu respuesta, me encantará leerla. Parece que solo queremos comprar las vacunas baratas. ¿Tú sabes de qué los que Moderna está vendiendo las que México, por ejemplo, podría necesitar? Que yo sepa, Moderna nada más le vende al gobierno de Estados Unidos. Solo Pfizer es quien está vendiendo. La vacuna de Moderna, Álvaro, nomás para dejarlo claro, es desorbitadamente más cara que cualquier vacuna en el planeta. No hay una vacuna más que cueste lo de... Es más, es muy cara la de Pfizer. La de Moderna cuesta tres veces la de Pfizer. Pero hay existencia, hay en el mercado. Es que de hecho... Porque si hay un mercado, a lo mejor conviene suspender temporalmente Dos Bocas, el aeropuerto, como dicen los abajo firmantes. Exacto. Bueno, ahí hay dos, hay varios puntos. La carta es interesante por quienes vienen, por quien viene, el planteamiento de quien viene. Porque ellos plantean cancelar todo como si se tratara de un tema de dinero, efectivamente, el tema de las vacunas. En realidad, en realidad, Álvaro, lo que no hay son vacunas. No hay vacunas. Así tengas toda la lana del mundo, no hay vacunas. O sea, los acaparadores, los países más poderosos o los que tienen los laboratorios, ojo, porque también eso pudimos haber hecho. Pero, ¿qué te parecería si hace 10 años, que fuimos el epicentro de una pandemia, nos hubiéramos dedicado a hacer un laboratorio como, ¿qué te parece, como el Serum de la India, que es líder en producción de vacunas? Bueno, tendríamos vacunas a pasto en este momento. Hace 10 años fuimos la cabeza, el epicentro de una pandemia global. Y pregúntame si tenemos desarrollo, si tenemos investigación, si tenemos los laboratorios, si aprendimos la lección de hace 10 años, o nada más derramamos un montón de dinero, así, carretadas de dinero para contener. El tema no es el dinero, es que aquí se piensa luego que el dinero resuelve absolutamente todo. No hay vacunas, Álvaro. ¿Cuáles son las vacunas disponibles que se pueden comprar? Pues que lo pongan ahí. Si se trata de un tema de dinero, es más, te garantizo, si fuera un tema de dinero, habría una presión social, social contra López Obrador, social, para que comprar esas vacunas, las que sean. Y habríamos muchos que estaríamos dispuestos, creo que casi cualquiera de nosotros, clase media, desde la clase media a media alta, si nos dijeran, oigan, paguen ustedes sus vacunas, ¿qué les parece? Para que primero vayan los pobres, si quieren, y les pagamos a, entre todos les pagamos las vacunas a los más necesitados. Yo he encantado de pagar hasta donde tenga mi capacidad económica, con tal de que se pueda financiar, porque además, si los países más pobres o los ciudadanos más pobres de México no reciben vacuna, esta pandemia no va a terminar nunca, Álvaro. Mañana, ahí en donde están los caldos de cultivo, exactamente ahí en donde está el virus clonándose, y clonándose, y clonándose, va a salir la siguiente versión de la pandemia. O sea, así de simple. Entonces, pues no se trata tampoco de comprarla, pues es que no hay vacunas, no hay. Bueno, ahí está la carta, es muy, la carta es muy interesante por quienes vienen, porque me parece que vuelven, repiten, creo yo, errores que vienen repitiendo, como los errores de Aguilar Camín, vienen repitiendo durante toda la pandemia. Están repite y repite. Ahora, lo del, no me parece mal, por ejemplo, que el uso de cubrebocas se vuelva obligatorio dentro de edificios federales y estatales y que la población que lo desee utilice los cubrebocas. Álvaro, permíteme, porque ya sé que hay que seguir comentando esto, pero nomás les damos las gracias rápidamente a todos los que nos están escuchando en la radio, en el 88.1 de su radio. Se nos fue de repente el tiempo y ya nos tenemos que despedir. Es que Álvaro, como en micrófono, yo no ofrezco una disculpa. Estamos apenas en la noticia número 13, entonces brínquese con nosotros a oírnos en YouTube y en radio, porque esto todavía se va a poner bueno. Perdón, señor Delgado, ahora sí lo que usted diga. La obligatoriedad del cubrebocas. ¿Haciéndolo obligatorio, toda la gente lo usa? A ver, ¿cuántas? Claro, hasta donde yo sé, tú vas a un edificio federal, un edificio público, te piden a fuerza que traigas cubrebocas. ¿Dónde es obligatorio por ley? En la Ciudad de México, en Chihuahua, en Jalisco, en prácticamente todos los estados de la República han aprobado legislaciones para hacer obligatorio el cubrebocas. Bueno, pues lo que pasa, Álvaro, es que yo creo que hay un edificio federal por excelencia en este país es Palacio Nacional y ahí por lo menos yo veo a alguien que no usa cubrebocas. Individuo, el presidente, jefe de Estado mexicano, y eso no está correcto, pero ¿a poco si tú vas al Palacio Nacional no te pones cubrebocas? Cuando sales a la calle no te pones cubrebocas. También es un asunto de responsabilidad. Esos que dicen, papá gobierno, es que quieres que te mantenga papá gobierno, son los que ellos están exigiendo a papá gobierno. Esa expresión, a mí siempre me ha parecido aberrante, papá gobierno, no. En fin, yo creo que eso no me parece tan... No está mal. Distribuir cubrebocas de calidad a la población que lo necesite. No está mal. Correcto, me parece bien. Es más, en algún momento al principio de la pandemia comentamos, lo platicábamos tú y yo, le sugeríamos, en algún momento sugerimos, pues abran las calles a los negocios, hombre, a los restaurantes, que empiece a ver que la gente vaya a comer al aire libre ahí en las ciudades. Les va a encantar ver a los... Quitar los carros de la banqueta y poner ahí mesas. ¿A quién quiere carros? Mejor pongamos mesas y hacemos, si quieren, ahí la pachanga en la banqueta al aire libre. Pero eso por eso lo planteamos. Nosotros al principio de la pandemia, lo segundo que planteábamos era agarren a todas las costureras que se van a quedar sin empleo, dijimos allá en febrero. ¿Y tú lo planteaste? Al cubrebocas, justamente. ¿Cuándo, por cierto, Alejandro, ni la Organización Mundial de la Salud lo recomendaba? Yo lo llegamos a informar también en los periodistas. Después, efectivamente... ¿Por qué, Álvaro? ...que va avanzando el conocimiento de este virus, por supuesto, el utilizar... Había una doble razón. Detrás de eso, Álvaro, había otra razón. La escasez. Exactamente. O sea, no se quería generar una escasez la OMS, ni la OPS, ni las autoridades, incluyendo a López-Gatell, no querían generar una escasez de cubrebocas porque los que están en primera línea lo necesitaban. Tú inmediatamente le dices a la población, a todos a usar cubrebocas, inmediatamente habría habido una especulación brutal y los primeros en sufrirlo habrían sido médicos, enfermeras, etcétera. Cuando esa población ya garantizó, los que están en primera línea, entonces ya se empezó a extender a más gente y había más conocimiento también, como lo dices, del virus. Pero efectivamente, o sea, se pudo haber hecho. Pero bueno, está bien. Vamos, si te parece, a un corte, señor Delgado, y volvemos aquí a los periodos. Correcto. Era dos, tres veces más cara la de Moderna. Te vas a sorprender cuando te dé la vacuna de Moderna. Te vas a sorprender, Álvaro. La de AstraZeneca, de acuerdo con el TEC, los datos que son públicos, la de AstraZeneca, nomás para darte una idea, anda entre dos y cuatro dólares la dosis. Entre dos y cuatro. Me imagino que el caso mexicano, como tenemos fábrica aquí, como, en fin, va a andar en los dos dólares. O sea, pero la de Moderna, déjame te voy a decir la de Moderna. ¿Cuatro dólares? Te gastas 18 dólares. La de Moderna. La de Moderna. 18 dólares. Eso es lo que se... Si hubiera disposición, por supuesto, pero no hay, no hay. Además, requiere una línea de frío o las líneas de abastecimiento, de congelación, de ultracongelación, que exige también la de Pfizer. Pero son más o menos eso. Eso, o sea... O sea, 360 pesos cuesta la de Moderna. Exacto, sí. 360 pesos. Pues sí, pero ¿dónde la compro? No, es que ese es el tema. Es que ese es el tema. No es nada más de, a ver, suspendan todas las obras que están haciendo y ahorita mismo vamos a comprar vacunas. Ok, está bien. Vamos a suspender todo. Absolutamente todo. Todo, todo, todo. Es más, todos proponemos que... Todos, de clase media a media alta, nos proponemos para donar un día de nuestro salario para que se compren las vacunas. Ya está el dinero. ¿Quién va? ¿Aguilar Camina a comprarlas al laboratorio? ¿O quién va? ¿A quién mandamos? No, porque Krause, ¿alguna de esas ya se vacunó? Es que ese es el tema. A lo mejor sí se vacunó, pero el tema es que hay mucho desconocimiento. Yo leí con mucho detenimiento, Álvaro, y con mucha atención, tratándose de un personaje al que, como escritor de ficción, admiro, le tengo libros aquí de él que me gustan, de verdad me gustan. Me refiero a Aguilar Camín. Pero leí su texto con mucho detenimiento sobre la Sputnik, y lo oí a él, y oí también a Castañeda, y de verdad, argumentos viejos de la Guerra Fría, como ya dije, envueltos en responderle a... Tienen la vista puesta en López Obrador y todo, y entonces construyen, es una construcción de argumentaciones en torno a decir, ese güey no tiene la razón. Y entonces es difícil leerlo, de verdad, es decepcionante incluso. Eso es lo que hay, y uno de sus... de sus amigos. Héctor de Maulión, ¿no hay? Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Bueno, pues vámonos, vámonos a la noticia.